El jefe de la oficina de la presidencia de la república, quien es además coordinador del gobierno federal con la iniciativa privada, me refiero al también empresario controversial Alfonso Romo, bueno pues participó en la convención nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, lo hizo vía remota, y ahí reconoció que el gobierno del presidente López Obrador está manejando la economía del país como si la economía del país estuviera creciendo a una tasa anual del 9%, en total contrasentido de lo que está pasando, dijo Alfonso Romo, porque la economía no está creciendo a 9%, sino todo lo contrario, está decreciendo 9%, se está hundiendo a 9%. De acuerdo con el empresario Rejomontano, la crisis impactó a México de una forma diferente, la crisis por la pandemia de COVID-19 ha impactado a México de una forma diferente a otros países, y además en varias y distintas dimensiones como la caída del precio del petróleo, la fuga de capitales y una política muy conservadora, dijo Alfonso Romo. Insistió, y este es el tema central, que la palanca de desarrollo es la inversión privada que representa hasta el 87% de la inversión total y que requiere reglas claras. Déjenme explicarle brevemente por qué es importante esta declaración que hace Alfonso Romo y a qué se refiere con respetar las reglas claras. Y más allá de que México tenga firmado un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, etc., y lo que ahí se establezca, no podemos perder de vista una reunión que se dio este año en el marco de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, en esa reunión, además de los eventos con el presidente Trump, un segundo evento importante fue una cena privada que hubo en la Casa Blanca a la que asistieron unos cuantos invitados mexicanos, empresarios todos ellos, y sobre todo y de manera importante empresarios norteamericanos, y muy particularmente empresarios con intereses, pero sobre todo con preocupaciones, porque las inversiones que tienen hechas en México podrían estar en riesgo debido a los cambios de reglas que el presidente López Obrador y su gobierno han implementado durante este año. En esa reunión, en la que hablaron empresarios mexicanos y empresarios norteamericanos, al final, tanto los empresarios de Estados Unidos como los de México le dijeron a Alfonso Romo, señor Alfonso Romo, las cosas van muy bien, celebramos mucho que haya esta reunión, qué bueno que nos pudimos entrar a platicar, pero la condición para que las cosas vayan bien entre México y Estados Unidos en materia de inversión y materia económica es que se respeten las reglas, y hoy se habló de las reglas, y hoy se habló en esta reunión del riesgo y la preocupación de que cambien las reglas. Lo que pasó semanas después es que cambiaron las reglas, y eso es lo que tiene a una buena parte de los empresarios en Estados Unidos y en México, y también empresarios de otras partes del mundo preocupados por este ambiente que hay en México por el llamado cambio de reglas. ¿Qué son los cambios de reglas? Bueno, recordemos, para decirlo claro y directo, empresarios que, a propósito de los cambios legales que hubo en el sexenio pasado en materia energética, en materia económica, vinieron a invertir con esas reglas. Ahora esas reglas han cambiado, a pesar de que el gobierno dijo que las iban a respetar. Ese es el problema, para decirlo claro y directo, que hay en este momento, y a eso se refiere el propio Alfonso Romo. Pero lo escuchamos en sus propias palabras. El mensaje toral es invitar al país y al gobierno, al que yo pretenezco, a que tengamos una cultura de que tenemos prisa y que no podemos manejar un país que está decreciendo al 9%, cercano al 9%, que estamos decreciendo al 9% y lo estamos manejando como si estuviéramos creciendo al 9%. Bueno, no es la primera vez que Alfonso Romo hace una declaración en estos términos. Tampoco hay que ponerlo en un contexto equivocado, sobre todo si entendemos que las declaraciones en el gabinete del presidente López Obrador van y vienen en cualquier sentido. El presidente ha dicho que todo mundo tiene libertad de hablar. Algunos que han tenido libertad de hablar finalmente han tenido que salir del gabinete. Y para muchos esto significa, pues, casi casi que una petición de Alfonso Romo para que el presidente le dé las gracias y lo saque del gabinete federal. En fin, ya se verá para dónde va el asunto. ¡Gracias!